Tenemos que hacer un partido difícil, sabíamos lo que nos jugábamos, teníamos que sumar en casa, que era lo importante, y bueno, gracias a Dios se dio. ¿Y cómo mantuvieron la calma para precisamente buscar el gol y saber que hasta el último minuto podía caer? Sí, creo que es un aspecto que hemos mejorado, saber que los partidos no se terminan a medio tiempo, al 60. Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, hemos mejorado mucho en eso, y bueno, primero Dios, podamos sacar el resultado. ¿Qué le inspira esto al equipo? No, creo que nos da confianza en nosotros mismos, sabemos lo que podemos dar y lo que no, y hemos trabajado mucho en eso, y la confianza en cada uno de nuestros compañeros, también los cambios siempre han entrado de la mejor manera, y creo que eso nos ha dado un plus. ¿Ustedes siempre confiados con la mentalidad de poder sacar los series? No, creo que confiados no, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, Zapri es un equipo difícil, que sabe hacer su trabajo también, pero nosotros trataremos de trabajar con humildad, de hacer las cosas bien, y bueno, poder sacar el resultado. ¿Cómo se siente el Camerino Manoa, Alexis? Yo creo que estamos tranquilos, sentimos que dimos un paso importante, pero nos falta mucho, tenemos que seguir trabajando fuerte para poder sacar el resultado. Alexis, la última serie que se tuvo ante Zapri, en el caso de Zapri, la liga iba con una ventaja de 1-0, ¿no les vienen con unos malos recuerdos? Amigo, la verdad que el pasado es pasado, estamos en el presente, venimos haciendo las cosas bien, que es lo importante, y bueno, esperemos en Dios que sea diferente a esa liga. Gracias. Gracias. Gracias.